Vamos a proceder a la presentación de los profesores, pero cada uno se va a dirigir a ustedes durante 20 minutos. Posteriormente a ellos, cada uno va a dirigirse a ustedes, les va a explicar un poco. Posterior a ello, vamos a tener un proceso de preguntas y respuestas, para que ustedes les hagan las diferentes preguntas. En todo caso, mañana también vamos a tener capacitación en plataforma, van a tener ejemplos de cómo introducirse a la plataforma, y yo creo que alguno de ellos nos va a acompañar también, entonces vamos a seguir en el mismo proceso. Vamos a darle la palabra, por orden de presentación en la mesa, al doctor Demi Hullman. Él es un profesor que nos ha ayudado durante muchos años y viene de México. Adelante, don Dennis. Bien, el curso a que yo voy a impartir es filosofía de las ciencias. Aquí es importante señalar que por qué no de la ciencia, y por qué filosofía, de todos modos, por qué. ¿Qué lugar tiene dentro del planteamiento, del proyecto curricular de DOCINADE? Es importante señalar aquí que parte del concepto de que la ciencia no es única, son distintas. Son distintas en sus formas de generar conocimiento, son distintas en sus formas de determinar sus objetos de estudio, y son distintas en cuanto a propósitos de investigar. El objetivo, en esencia del curso de filosofía de las ciencias, es ayudarles a entender, a sustentar desde la epistemología, desde la ontología, el por qué deciden tomar ciertas decisiones metodológicas en la elaboración y desarrollo y defensa de su trabajo de tesis. Entonces, aquí no hay que pensar que vamos a estar hablando de rollos esotéricos en torno a distintas posiciones filosóficas desde los griegos hasta hoy en día. No, es mucho más específico, más específico, el área de filosofía de las ciencias. Y lo que planteamos en este curso es que si uno puede sustentar filosóficamente las decisiones metodológicas tomadas para realizar su trabajo de investigación, para elaborar su tesis, entonces estará mucho mejor equipado en la defensa de su trabajo. Y no dependemos tanto, no podemos obviarlo, claro, pero no debemos depender tanto del dictado de los directores de tesis. Que tendrán sus propias posiciones epistemológicas y la tendencia de los directores de tesis es imponer su posición al trabajo de los tesisistas. Aquí se plantea como un objetivo más de este curso, es poder defender diferencias con sus directores de tesis. Bien, no es tanto para estar presumiendo, aunque es un poco de presunción mía, pero la idea aquí es de dónde viene la elaboración, el diseño de este curso. Viene de cuatro áreas principales. Viene en primer lugar de una formación pedagógica, en donde se busca elaborar un planteamiento de educación a distancia lógica en su diseño. Parte de una área de filosofía, obviamente, la mayor parte, en donde se plantea que esta área de reforzar la capacidad de pensar y defender distintas posiciones, distintas visiones o distintas cosmovisiones, una palabra rebondante, para decir distintas maneras de visualizar y entender, comprender y explicar la tarea de investigar. Otra área es la metódica, específicamente en tecnociencia, y aquí es importante señalar que a lo largo del curso planteamos diferenciar entre lo que es ciencias, lo que es tecnologías, y lo que pueden ser tecnociencia, como una diferenciación entre diferentes formas de investigar, en donde la ciencia busca, en esencia, explicar realidades múltiples, donde la tecnología busca modificar, innovar, mejorar esas realidades, principalmente prácticas e instrumentos de investigación, y la tecnociencia busca estudiar sistemáticamente, metódicamente, la tarea de investigar. Entonces, aquí voy a dar más énfasis en estas capacidades en tecnociencia, más que en específicas tecnológicas o científicas. El cuarto área del porqué del diseño de este curso, tiene que ver con la educación a nivel superior en general, porque es importante entender cómo formamos investigadores. ¿Podemos formar investigadores como consumidores de conocimiento especializado? ¿Podemos formar investigadores como vendedores de conocimientos especializados? Y podemos, y aquí pongo énfasis, y lo que yo prefiero dentro de este curso, y un objetivo profesional de ustedes para egresados, como egresados de docenares, en donde se busca formar sujetos epistémicos críticos, ¿qué quiere decir eso? Formar individuos capaces de diferenciar, en primer lugar, distintas opciones metrológicas, elaborar otras opciones metrológicas, y reconceptualizar opciones metrológicas. Es decir, un sujeto epistémico crítico en investigación, es capaz de transformar la manera de comprender, visualizar, y justificar la tarea científica. Como experiencia mía, y un bagaje que yo traigo a la impartición de ese curso, tiene que ver con una larga historia de docencia universitaria, en distintos niveles, principalmente en los últimos 20 años, a nivel posgrado universitario, pues es donde usualmente formamos los investigadores. Dentro del área de formación de trabajos de investigación, me he desarrollado principalmente en capacitación campesina para el desarrollo rural, y dentro de la formación de investigadores desde posiciones epistemológicas. Tengo distintas publicaciones en las áreas de evaluación, de investigaciones, en formación metódica de investigación. Aquí por metódica entiendo la capacidad de diferenciar entre distintas opciones de métodos, entender sus implicaciones y obligaciones que uno como investigador asume cuando decide optar por A, posición A, B, C o D. Los objetivos de este curso son tres generales. Primero, en cómo se investiga en tecnociencia. La segunda tiene que ver con cómo se visualiza la generación, conservación, depuración, aplicación de conocimientos especializados. Y el tercer elemento tiene que ver con el objetivo del curso, con entender que cuando tomamos ciertas decisiones epistemológicas, en el diseño de nuestros trabajos de investigación, tenemos o asumimos obligaciones. Derechos por un lado, pero más obligaciones que derechos. Entonces, cuando hablamos de fomentar ese tipo de investigación, hablamos de este investigador crítico que pueda sustentar filosóficamente su trabajo de investigación. Cuando hablamos de reforzar la formación ya existente de los investigadores, planteamos la necesidad de vincular experiencias previas de ustedes con nuevas formas de generar y validar conocimientos especializados. Y cuando hablamos de las implicaciones que asumimos a elaborar y desarrollar nuestro trabajo de investigación, hablamos de la capacidad de de interrelacionar distintas disciplinas, distintas formas de investigación para llegar a entender cómo se aprende a investigar correctamente. Hay cinco tipos de actividades que vamos a estar desarrollando a lo largo del curso. Vamos a estar elaborando análisis de las lecturas que tenemos. Son 15 lecturas que van a desarrollar. Hay una elaboración de ensayos especializados en donde buscamos desarrollar una capacidad de elaborar discurso especializado. Hay actividades de elaborar esquemas conceptuales como mapas y participar en foros y presenciar distintos videos temáticos y académicos. Esas temáticas tienen cinco unidades, uno en cuanto a métodos y metódica, otro en torno a la relación entre epistemología y métodos, otro tiene que ver con el desarrollo de la investigación desde posiciones concretas filosóficas, una cuarta unidad tiene que ver con ese vínculo entre agricultura, cultura y sociedad rural en términos de desarrollo rural y buscamos cerrar el curso con comprender, explicar distintas maneras de formar sujetos epistémicos críticos. La forma de acreditar este curso, 15% de peso porcentual recae en esos resúmenes analíticos, 18% recae sobre la elaboración de ensayos, 12% recae en la elaboración de esos esquemas mentales, el peso mayor tiene que ver con la interacción grupal, por un lado, discusiones en plenaria, asincrónicas obviamente, y la elaboración en equipos de temas específicos desde las lecturas específicas. Y partimos para desarrollar este curso, tres obras principales, la primera filosofía de las ciencias tiene que ver con entender, diferenciar entre posiciones epistemológicas con la finalidad de poder comparar distintos métodos, sus beneficios y sus contraindicaciones. El segundo, la segunda obra tiene que ver con las formas de explicación y sus métodos de comprobación. y aquí se plantea la necesidad de aclarar la capacidad del investigador a problematizar sus objetos de estudio y sobre todo validar sus estudios desde la filosofía de las ciencias. El tercer elemento de agricultura, ciencia y sociedad rural tiene que ver con el proceso o distintos procesos más bien de producir conocimiento especializado y cómo esas producciones llegan a formar sujetos epistémicos críticos. Y después de la presentación de los compañeros vamos a tener oportunidades de preguntas. Acuérdense que durante la primera semana cero del curso y a lo largo de todos esos meses vamos a tener un espacio un foro constante para elaborar preguntas y dudas que surjan mientras estamos desarrollando el curso mismo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a don Dennis. Les recuerdo también que los profesores han dejado un material que se les ha entregado a ustedes en forma de CD donde nos trajo uno donde Tomás de Jesús Guzmán también y la presentación de la mañana también está. En todo caso si no la han recogido pasan a recoger la hora. A continuación vamos a escuchar al doctor Tomás de Jesús Guzmán. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Primero que todo decirle que este curso del programa lo hemos estado impartiendo durante los últimos diez años. la doctora Zaira Munguía. Por favor, doctora. Han participado también algunos otros profesores de la Universidad Nacional incluso de aquí mismo de la UNED. En esta ocasión me corresponde a mí y bueno la UNED propuso que yo impartiera este curso con la doctora Munguía. mi formación académica es doctor en ciencias agrícolas. Este programa surgió precisamente de un grupo de agrónomos y por eso tanto énfasis en esta parte. Sin embargo, el programa en los últimos años ha ido creciendo en la integración de especialistas de diferentes materias y los cursos nuestros no tratan particularmente de agronomía para nada sino trata básicamente de lo que es el desarrollo y lo que es la sostenibilidad de los sistemas. Este curso surge precisamente por la preocupación de una serie de especialistas muy calificados del país y del extranjero en donde por allá por la década del 70 y cuando digo la década del 70 me parece que ya me estoy poniendo viejo porque realmente han pasado ya muchos años. ¿Cuándo comenzó a nivel de América Latina todo el movimiento de agricultura orgánica al cual me integré en ese momento? Después de algunos años de estar vinculado con este movimiento a nivel de América Latina nos dimos cuenta que la agricultura orgánica era simplemente o es simplemente un negocio más que un problema del medio ambiente. Posteriormente llegó en el año 1982 con el informe Brundtland ¿verdad? Nuestro futuro común y la historia desde ese año hasta acá y ustedes la conocen ha habido una década de educación para la sostenibilidad se dio la primera conferencia en Brasil 1992 después llegó Río más 20 después llegó el problema que está relacionado con Montreal y las emanaciones tóxicas ¿verdad? de todos los países desarrollados y en fin de cuentas después de todos estos años los objetivos de milenio la carta de la tierra etcétera etcétera yo me pregunto ¿qué hemos logrado realmente con la sostenibilidad? ¿qué hemos logrado con el desarrollo sostenible de nuestros países? es mucho lo que se habla y realmente poco lo que podemos lograr en este tema las políticas nacionales que se emanan alrededor de esto no son claras no se siguen adecuadamente y nosotros dentro del programa decidimos que algo teníamos que hacer en ese sentido abrimos espacio para la formación de los niños vean ustedes dirán bueno ¿cómo es posible que un programa doctoral también trabaje con los chiquitos? pero resulta que precisamente esa es la base por la cual nosotros deberíamos empezar para comenzar a cambiar las mentes de los ciudadanos de este planeta y por supuesto este pequeño espacio que tenemos con ustedes que se incorporan con nosotros en este programa es comenzar a darle y discutir con cada uno de ustedes el enfoque del desarrollo sostenible en cada uno del entorno de cada cual este humilde servidor no va a ser un profesor del curso los voy a acompañar en la formación que ustedes van a hacer del crecimiento y construcción del concepto alrededor de sus tesis de doctorado nos interesa que ustedes participen en un análisis crítico del entorno donde viven y de la posible tesis que van a desarrollar sobre la base de los temas que vamos a brindarles en el curso que son aproximadamente ocho primero vamos a comenzar con un enfoque de qué es el pensamiento crítico queremos que ustedes analicen desde su perspectiva desde la perspectiva de cada cual cómo abordar el pensamiento crítico para precisamente lo que acaba de decir el doctor una construcción desde su propio trabajo vamos a trabajar en lo que son los conceptos del sistema sostenible la evolución del concepto a lo largo de los años los indicadores que se usan los indicadores tradicionales los indicadores que eventualmente ustedes podrían utilizar en sus trabajos de tesis sabemos que hay algunos trabajos que quizás sean extremadamente técnicos y tengan algunas limitantes con relación a estos indicadores sin embargo si es importante que todos y cada cual valoren qué indicadores ustedes van a utilizar porque posiblemente parte de esos indicadores después se convertirán en variables de sus propias tesis los otros temas están relacionados con la globalización y la sostenibilidad de los sistemas las políticas nacionales que por supuesto no puedo ser un especialista en este tema porque quien conoce las políticas nacionales en medio ambiente en Uruguay es la la estudiante que nos acompaña ella tendrá que hacer un análisis de su entorno tampoco de Guatemala posiblemente la guatemalteca tendrá que hacer un análisis desde su perspectiva y todos queremos desarrollar una construcción conjunta parte de la evaluación del curso estará vinculada con trabajos grupales de manera tal que cada uno de ustedes en esta semana vayan haciendo no sé los grupitos o por lo menos vayan acomodándose a quien le cae mejor a quien no le cae bien a quien no me gusta porque está feo pero si debemos ir formando ya los grupos para comenzar a hacer trabajos grupales y trabajos individuales la actividad de foro es sistemática es semanal no queremos una historia del tabaco en cada foro queremos que los foros sean extremadamente concretos que vayan a lo que le preguntan las preguntas motivadoras y valga la redundancia que se concentren en el resumen y no en una expresión extremadamente amplia tenemos otro tema que es recurrente en todos los países de América Latina que es la soberanía y la seguridad alimentaria en donde eso no es tema solamente de agrónomos eso es tema de todos porque los electrónicos los matemáticos o los físicos tienen que desayunar almorzar y comer y si no tenemos comida pues estamos en problema la evaluación del curso está distribuida muy parecido a lo que estableció el doctor Hoffman los foros valdrán alrededor de 20% las tareas andan alrededor de 20% tanto las individuales como las grupales y hay una cosa muy importante que la he dejado para el final pero que empieza desde hoy mismo después que ustedes se retiren para sus países y para sus casas un objetivo importante de este programa es que ustedes puedan escribir su primer artículo este artículo debe estar relacionado con dos cosas debe estar relacionado con su tema de tesis específicamente lo que ustedes están pensando y con los temas que vamos a tocar nosotros dentro del curso de manera tal que podremos tener varios artículos la idea es que esos artículos ustedes los puedan publicar ojalá que esos artículos les sirva de base para comenzar las publicaciones que ustedes necesitan realmente para su trabajo de tesis para que empiecen a estar más con los pies en la tierra sobre la bibliografía y el estado del arte de las cuestiones que están relacionadas con sus trabajos respectivos y ese trabajo cuesta 30% o sea le damos un peso muy grande a la producción de este artículo que indiscutiblemente aunque va a ser un trabajo conjunto y colegiado dependerá básicamente de la capacidad que ustedes tengan de resumir el estado del arte de la situación de su trabajo en específico y de la proyección que le den a este trabajo que finalmente ustedes lo pueden publicar donde ustedes gusten hoy se habló de que si la universidad me obliga a publicar aquí o allá cada autor publica donde considere pertinente nosotros dentro del curso le vamos a dar algunas indicaciones de algunas revistas nacionales e internacionales que podrían ustedes utilizar para la publicación de su trabajo pero definitivamente ustedes deciden donde publicar este artículo es un artículo nosotros le llamamos publicable ¿verdad? ¿qué significa esto? esto significa que si no publican el artículo no reprobaron o sea ustedes deben entregar finalmente su trabajo ¿verdad? y si posteriormente ustedes quieren publicarlo pues tienen toda la libertad de hacerlo este es el curso que nosotros impartimos es una construcción conjunta con cada uno de los estudiantes cada uno de ustedes va a ser artífice de su propio curso es muy importante los trabajos grupales es muy importante también el trabajo individual que cada uno y cada una de ustedes pueda desarrollar y finalmente la evaluación del curso es de 80 puntos si una persona saca 70 aprobó pero no aprobó el curso entonces en ese caso que eso es una de las cuestiones que está en el reglamento una persona que saque por debajo de 80 puntos queda fuera del programa de acuerdo a la reglamentación esto es lo que bueno yo no me fijé en la presentación pero todo lo que está ahí ya se lo dije ahí le había incluido el cronograma pero realmente ya el cronograma está en la plataforma está el programa en la plataforma pero como esta plataforma no nos permite subir archivos de más de 20 megas entonces María y Jamie muy gentilmente nos incluyeron algunos alguna bibliografía adicional que es muy pesada pero que está en el CD advertirles que la información que le estamos entregando en el CD y que está en la plataforma aunque es abundante no es suficiente que les quede claro y la otra cosa es que no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia un porcentaje muy alto de más del 30% de bibliografía bajada de la red o sea que queremos que vayan a la biblioteca queremos que revisen información habrá mucha línea sí hay mucha línea en efecto tienen el CD que les hemos dado las lecturas son bastante pesadas y ahora voy a usar una anécdota para asustarlos un poquito dicen los estudiantes de doctorado que este es el semestre de la muerte eso significa que realmente tienen este semestre va a ser un semestre realmente duro la única manera de salir airoso es la sistematicidad la perseverancia el estudio y mucha lectura bien muchas gracias muchas gracias a don Tomás de Jesús Guzmán procedemos con el doctor Álvaro Artavia en el curso que va a impartir buenas tardes como les indiqué ahora en la tarde mi nombre es Álvaro Artavia Medrano soy de acá de Costa Rica y estoy comenzando acá con el programa de doctorado para hablarles un poco de mi experiencia anterior tengo especialidad en enseñanza de la matemática y me he dedicado bastante más a lo que es el ámbito educativo específicamente en evaluación administración currículum formación de profesores tengo un doctorado en educación en el cual trabajé en la elaboración de modelos cognitivos a partir de enfoques psicométricos para modelar resolución de problemas en matemática y bueno actualmente trabajo para el ministerio de educación pública de acá del país como jefe del departamento de investigación y desarrollo educativo también trabajo en la universidad de Costa Rica tengo experiencia trabajando con grado de bachillerato y licenciatura y también de posgrado específicamente en maestría con análisis cuantitativo de datos metodología de la investigación y la idea pues de dedicarme a la docencia que ya llevo dos décadas en esto pues es aportar ese enfoque educativo para que contribuya a que ustedes pues tengan algún tipo de acercamiento a la estadística de manera digamos no convencional quizás cuando escuchamos a los a los colegas podemos entender que esto tiene una vinculación no se trata en estadística de nada más analizar datos por analizarlos sino es de asumir una posición frente a los datos ver cuáles son las técnicas más adecuadas ver cuál es la forma más adecuada de plantearse qué hacer con los datos y en eso tenemos entonces que plantearnos varias interrogantes que ahorita con la presentación voy a voy a indicarles básicamente nos podríamos preguntar cuál es la importancia de un curso de estadística en este doctorado que ustedes llevan y creo que podríamos hablarla en dos sentidos una que es para poder interpretar y analizar conjuntos de datos y la otra vincularlo con experiencias de investigación tomando esos dos puntos como medulares no podríamos entonces estar pensando en un curso de estadística donde únicamente tengamos un conjunto de datos usualmente pocos y que nos digan aplique determinada técnica y pensar que ya con eso aprendimos estadística creo que lo que más deberíamos aprender es que ante un conjunto de datos primero aprender algunas técnicas pero después ver cuál es la pertinencia cuál es la viabilidad y si de verdad son esas las técnicas que necesitamos para comunicar determinados resultados o no eso nos plantea dos interrogantes básicas la primera de ellas es quién no es el curso el curso no es un curso donde se aprende sólo el uso de software antes creíamos que hacer estadística era sentarse con un lápiz un papel borrador calculadora y hacer grandes y largos cálculos y que ya con eso sabíamos lo que estábamos haciendo la realidad es que para trabajar con conjuntos de datos generalizables no podemos trabajar ni con 10 ni con 15 datos pensar en lo otro que es que por estar haciendo clics ya sabemos analizar datos también estamos equivocados con esa percepción no es un curso donde se requiera ser especialista en estadística es un curso de un bloque común encontrarán entonces ustedes un bloque cero o un bloque introductorio en el cual vamos a repasar conceptos estadísticos no son estadísticos básicos evidentemente vamos a hablar de nivel de significancia vamos a hablar de tamaño de muestra vamos a hablar de todos esos conceptos que tenemos que estar claros para poder emprender técnicas que llevan su serie de condiciones y si no tenemos ese lenguaje común y si no tenemos ese refrescamiento de términos pues entraríamos con bases inadecuadas el tercer aspecto es que no es un curso de estadística hecha a mano todavía nos quedan algunas creencias que no comparto que la estadística es como les digo sentarse durante horas para que al final le den un índice y ese índice no se puede interpretar adecuadamente podríamos entonces ver que si es el curso el curso es un curso donde se aplica software entonces esto no es cómo aprender un software determinado yo voy a proponer un software pero ustedes si tienen conocimiento de otros pueden usarlos con toda tranquilidad y creo que aquí ya establecemos una primera diferencia no podemos pensar que este es un curso de un determinado software por ejemplo de Excel o de SPSS o de algún software en particular ustedes conocen R pueden trabajar en R si conocen Stata si conocen Minitab si conocen cualquier software especializado pueden emplearlo yo el que tomo como base es el SPSS pero los diferentes software tienen formas de convertir archivos para que ustedes puedan generar lo que necesitamos un reporte técnico de los datos y sobre todo un análisis crítico de esos datos el software pasa a un término secundario es un curso dijimos que no requeríamos especialistas en estadística pero es un curso donde se parte conocimientos previos en ese sentido no podemos pensar que no saben nada de estadística pero que tampoco son como les decía especialistas tienen algún tipo de conocimiento me imagino y ahora escuchando realmente uno se pone a pensar que bueno que contamos con gente de mucha experiencia y de un alto nivel académico eso hace que el curso también deba estar a la altura de sus formaciones iniciales y partimos de ello partimos de que ustedes tienen un bagaje de conocimientos sumamente relevante para poder emprender el curso y adicionalmente es un curso que está apoyado en tecnología pero para enfocarse en dos aspectos en la toma de decisiones y en la interpretación de datos los temas los tienen ahí les decía que hay un repaso de conocimientos básicos que realmente no son tan básicos sino que deben ser del dominio de ustedes en la página del curso en el campus ustedes encontrarán la descripción está el programa ya en cada unidad temática está la descripción de los contenidos no se las voy a leer para no agotarles ahorita porque ya también sé que están desde la mañana y la idea pues es hacer una breve presentación tendrán entonces un repaso de conceptos estadísticos técnicas de regresión múltiple logística análisis de conglomerado discriminante y análisis factorial cada uno de ellos compone un módulo para la evaluación ustedes van a contar básicamente con tres aspectos va a haber cinco prácticas es una por módulo en la cual ustedes van a aplicar específicamente la técnica de estudio se les va a dar un conjunto de datos y como les dije con el software que ustedes deseen va a haber cierta pauta para que ustedes desarrollen el análisis pero siempre basado en la interpretación y en la reflexión crítica de esos datos eso constituye un 50% tendría 10% cada una de las prácticas hay un análisis crítico de lecturas la idea es y está vinculado con lo que ustedes mañana van a tener acerca de bases de datos de revistas indexadas de repertorio científico la idea es que tomen estudios que ya se hayan hecho y puedan ver cuáles son las técnicas que se emplean en ello ver la pertinencia la viabilidad si pueden sugerir otro tipo de técnicas para poder incorporar lo que ya hemos estado viendo en el análisis crítico de publicaciones que ya se hayan elaborado previamente eso tendrá un valor del 20% finalmente tendrán un trabajo en equipos de 3 o 4 personas máximo en el que a partir de un conjunto de datos de interés y cuando digo de interés tendrán que buscarlo o bien generarlo ustedes puedan emplear las diferentes técnicas aprendidas en el curso eso nos da un valor agregado también porque no es lo mismo tener la aplicación directa de una técnica para un conjunto de datos donde todo funciona que es lo que usualmente también hacemos en estadística sino que es frente a un conjunto de datos cuáles técnicas puedo aplicar y cuáles técnicas no puedo aplicar cuando la voy a aplicar debo justificar por qué y eso nos va a dar básicamente la justificación de técnicas la inclusión de representaciones gráficas análisis propiamente dichos conclusiones al respecto y en consonancia con lo que los compañeros también hablaban específicamente el doctor Tomás la idea es que acá también tenga un artículo publicable ese artículo publicable va a estar derivado de ese trabajo pero en formato de artículo publicable con metodología estrictamente cuantitativa entonces ustedes tendrán las secciones que evidentemente es la descripción metodológica la selección de la parte muestral la descripción de variables los resultados las conclusiones y listo vean que tienen que pasar por todo un trabajo para poderlo hacer va a haber foros para evacuar consultas hay un foro inicial de presentación que nos va a permitir interactuar un poco más la idea es que las consultas que ustedes hagan las puedan plantear en los foros para que todas las personas que integramos el curso podamos enriquecernos con las dudas y podamos sobre todo aportar soluciones aquí no se trata solamente de que yo sea quien conteste las dudas sino de que también como equipo de profesionales como comunidad de profesionales podamos aportar en las dudas que las demás personas tienen si la comunicación de la duda es estrictamente por correo electrónico pues se pierde el compartir una duda que puede haber sido general esta es la parte de la presentación donde les digo los tres componentes de la evaluación y el correo de contacto que es alvartavia arroba gmail punto com quiero nada más terminar con algo que nos permite entender les decía de nueva cuenta por qué estadística en un programa de doctorado en muchas ocasiones uno tiene que andar buscando quién le hace los análisis o aceptando los análisis que le dicen a uno que haga y eso es una práctica muy común en estudios de investigación sobre todo de trabajo finales de graduación el tutor o el director le dice para esos datos le sirve hacer tal y tal cosa hágase una regresión logística hágase tal cosa pero si no podemos nosotros saber si con los datos podemos tomar la decisión de la técnica creo que seguimos sin aprender estadística creo que habremos terminado el curso adecuadamente cuando podamos evidenciar con nuestros datos de interés la técnica las técnicas por emplear su adecuación y su pertinencia realmente este enfoque más interpretativo que meramente de cálculo yo creo que le imprime una contribución importante a la formación académica de ustedes acá en el programa doctorado y de verdad estoy a la orden espero que sea un curso que les demande bastante por hacer yo creo que los doctorados tienen la gran particularidad de pues no de pasar malas experiencias pero si de consumir bastante nuestro tiempo y creo que la calidad también va vinculada con eso uno no puede pasar después de un curso como que si no hubiera estado en el curso uno tiene que salir de un curso de verdad sintiendo que hay un cambio no solo en el conocimiento sino también en la actitud y eso es muy importante y es mi recomendación y mi mensaje al terminar esta pequeña presentación con ustedes espero de verdad que disfruten mucho el programa que les permita realizarse en una etapa más de la vida y que pues sepan que cuentan conmigo en lo que yo les pueda ayudar ahí está mi correo y estamos compartiendo experiencias en el curso buenas tardes muy bien muchísimas gracias don Álvaro ahora vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas a ver si tienen ustedes consultas hacia sus profesores directamente a quien dicen a quien quieren dirigirle la pregunta profesor buenas tardes yo no no me quedó claro lo del artículo publicable eso está aplicado a mi trabajo de investigación yo propuse en mi protocolo varias técnicas para que los resultados sean significativos entonces mi artículo publicable se puede hacer sobre los resultados que voy a obtener en mi trabajo de investigación si usted ya tiene un conjunto de datos que ha recopilado previo o que pueda disponer de ellos puede emplearlos perfectamente la idea es que pueda tener usted una connotación derivada del trabajo en equipo que le permita la aplicación de técnicas y a partir de ahí derivar en formato de publicación científica puede ser como le digo de los datos que usted está proponiendo si ya los tiene recabados o datos que se relacionen la idea es que sea una aplicación directa de la temática de interés de ustedes por eso les decía que lo pueden buscar o lo pueden generar entonces más bien le quedaría yo creo que como un muy buen primer adelanto de lo que usted pretende hacer con gusto lo mío era bueno en general a los tres pero creo que en particular a Daniel una solicitud yo soy más o menos seguidor del software libre entonces cuando sube cosas en powerpoint en general o en word me cuesta un poquito sobre todo la de powerpoint yo lo abrí con libreoffice y no me abre bien entonces la solicitud era tal vez se pueda usar pdf ¿verdad? crearlos con pdf para que lo que nos manden a nosotros yo lo pueda leer sí vamos a ver en la plataforma la plataforma que vamos a utilizar es casi toda la información está en pdf la información que le entregamos en los cd casi toda está en pdf y no hay ningún problema que nos manden las tareas en pdf no hay ningún problema es que dije Daniel pero era Dennis el suyo sí lo había visto que estaba en pdf por eso dije en particular a Dennis ah bueno pues perdón nada más el chismos sí no hay ningún problema hay distintas opciones realmente lo que uno como profesor le interesa es el contenido no el formato del contenido siempre cuando no tenga virus y otras cosas que no permite abrirlos entonces realmente el requisito es un formato limpio de virus más que de un procesador o otros procesadores o otros formatos bien lo que yo tengo en pdf está en el dvd es totalmente pdf lo que está en la plataforma es una combinación de doc y pdf porque en doc ocupo muchísimo menos espacio pdf pero en el dvd hay gigas entonces es más fácil ¿alguna otra pregunta? pregunten ahora vean que ahí los tienen al frente ¿verdad? sí doña Zaira ella es profesora solo una aclaración con respecto a las calificaciones porque el doctor Tomás decía que mínimo un 8 ¿verdad? pero el promedio ponderado tiene que ser 8 ¿queda claro? o sea la nota mínima para pasar es 7 ¿verdad? ¿no? 8 es 8 entonces necesita 8 parejos ah bueno eso es lo que quería preguntar porque el caso de la 1 es promedio ponderado de las 3 notas o sea que usted puede tener un 7 50 ya con 7 pasa pero al dar el promedio ponderado el promedio ponderado multiplicar la nota por el número de crédito ¿verdad? y entonces sacan el promedio de los 3 cursos si les da un 8 aunque una sacaron un 7 50 y la otra un 9 les da 8 entonces están bien eso tiene que quedar más claro en el caso de la UNED ¿para desde el inicio se le dice que todo el tiempo se pasa con 8 eso es importante para que todos supieran que los cursos se deben de pasar solo con 8 y ahí hasta 10 ¿verdad? y si quieren más pues también sí 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 claro es importante que quieran sí se habló de realización de foros quisiera preguntar si esos foros van a tener un horario específico o los estudiantes es decir se pueden poner de acuerdo generalmente van a ser los fines de semana a las 3 de la madrugada en el caso del curso de estadística los foros son para atención de consultas y como cualquier tipo de comunicación asincrónica entonces van a estar habilitados en cualquier momento digamos para aclarar eso generalmente la perdón don Tomás este se le dice usted tiene que presentar esta investigación el digamos lunes 4 a las 11 59 a las 12 ya se cerró la plataforma no pueden ingresar por más que quieran dejar eso se cerró ya todo es automático ¿verdad? por eso es a distancia ustedes tienen plazos pueden hacer el trabajo en la madrugada o cuando quieran pero para colocarlo tienen que colocarlo antes de que cierre el periodo que los profesores indiquen porque ellos cada uno tienen sus plazos sus tiempos y la plataforma se lo dice mañana en la capacitación van a enseñar ejemplos entonces ahí van a evacuar más las consultas perdón don Tomás bueno yo creo que lo que dijo la doctora María es lo que más o menos no iba a responder los foros son asincrónicos o sea usted puede participar cuando usted quiera en mi caso particular en la plataforma pusimos que no queremos más de dos intervenciones en cada foro por estudiante si un estudiante pone una información y el otro dice ah yo estoy de acuerdo eso no es una participación ¿verdad? y los foros tienen un periodo de tiempo de inicio y de cierre en ese periodo de inicio y de cierre ustedes tienen todas las posibilidades de participar lo mismo el lunes por la mañana que el miércoles a las 3 de la mañana que el sábado a las 5 de la tarde cuando se cierre ustedes ya tienen que haber hecho las intervenciones y una vez cerrado el foro ya no tienen posibilidades de de accesarlo y la nota se le asignará directamente en la plataforma entonces eso realmente es asincrónico usted lo acomoda a su tiempo a su momento y bueno eso es lo que nos permite que ustedes puedan hacer una planificación adecuada de sus espacios y de su tiempo si quieren hacer alguna pregunta en la plataforma hay un bueno creo que hay un debate de explicar eso en la plataforma hay un foro de consultas para dudas y eso que ahí si puedan accesar sistemáticamente y además de eso hay un correo interno que nos podemos estar comunicando constantemente a través a través de ese correo de la plataforma y una cosa muy importante que la experiencia nos lo ha dado es que vamos a trabajar en la plataforma no vamos a trabajar fuera de la plataforma un estudiante le manda un correo a mi correo de gmail y muy probablemente yo lo borre o sea la comunicación nuestra tiene que ser en la plataforma para que quede registrada la participación de ustedes y también la participación de los docentes muy bien la compañera antes de que haga la pregunta también en cuanto a mi curso son foros asincrónicos como los demás pero yo diferencio tengo dos tipos uno a nivel de equipos y uno a nivel de plenaria entonces hay distintos niveles de participación asincrónica pero eso sí todos los foros tienen un tiempo específico en semanas específicas solo una que es de consulta es a lo largo del curso todos los demás empiecen inician y terminan y fuera de este periodo no hay participación Sí señor Don Álvaro y luego la compañera Sí es importante aclarar la diferencia entre foro y un espacio para tareas o para asignaciones en el caso de mi curso hay un espacio para foro que va a servir para consultas propias de la unidad o del módulo que estamos desarrollando eso es diferente a el vínculo que van a tener ustedes para subir los archivos que compongan sus prácticas calificadas y eso sí tienen fecha de inicio y fecha de finalización de acuerdo con el cronograma que se les presente y ahí es donde la doctora Cascante decía si se les dice hasta las 11 y 55 un minuto después ya no lo pueden subir pero los foros van a estar abiertos los espacios para asignaciones sí tienen un periodo plenamente determinado y no es de un día va a ser de varios así que traten más bien de no estar ahí por las cercanías de la finalización para que no se les vaya la luz y no se les vaya el internet y todas esas cosas que a veces nos afectan sino que es mejor siempre estar ahí con buen tiempo para que no nos alteren los contratiempos ya está habilitado con la clave que le dieron para el ingreso lo que sucede es que mañana doña Marianela con equipo de trabajo en el laboratorio con las computadoras va a enseñarle cómo se ingresa dónde se pone todo el detalle dónde se pone la clave vamos a trabajar con algún foro de los compañeros extraído específicamente como ejemplo y ustedes van a hacer las preguntas ya a detalle del uso de la plataforma aquí principalmente es sobre los contenidos de los cursos pero en todo caso vamos a estable continuamente porque no solamente son dos horas de trabajo sino mañana tenemos cuatro horas y al día siguiente tenemos dos horas más o sea ustedes salen expertos no, ya están instalados los compañeros pueden dar fe de que ya ellos han venido trabajando desde el año pasado con los compañeros en la plataforma para que ustedes al día de hoy estén totalmente listos permítame porque van dos compañeros acá y seguiría después su compañero acá buenas tardes una consulta en cuanto a las calificaciones cómo se van a manejar se manejan por la plataforma cuánto tiempo después también las calificaciones cuándo las puede obtener uno uno las puede ir viendo en línea cuánto dura cómo se maneja bueno yo no tengo mucha experiencia con esta plataforma estamos empezando con esta plataforma este año pero eso sí lo pueden ver los estudiantes en línea o sea yo creo que hay un hay un lugar ahí en la plataforma donde ustedes pueden ir viendo sus sí pueden ir viendo sus calificaciones buenas tardes buenas tardes en relación si la consulta va en relación a los dos artículos que corresponden al curso de desarrollo sustentable y de estadística yo por una afinidad que tengo porque mi tutor es extranjero yo publico usualmente en inglés eso es algún problema perdón yo creo que más bien por las características del doctorado es deseable que pueda ser en otro idioma ¿alguien más con preguntas? la compañera aquí estaba el compañero primero y después sí era me escuchan bien era solo para hacer la aclaración bueno yo acá trabajo en la universidad y en este momento tengo un curso a cargo de la maestría que imparto utilizando la plataforma Moodle quienes intentaron o intentamos entrar estos días atrás no se nos hicieron eso posible porque la plataforma no estaba habilitada se habilitó entiendo hasta hoy en la madrugada o ayer muy tarde en la noche entonces esa es la razón por la cual posiblemente no hemos podido ingresar yo de hecho estoy ahorita revisando los míos bueno mi pregunta es la siguiente cuando nosotros montamos las tareas en la plataforma ustedes nos hacen algún tipo de retroalimentación si no ha quedado como es lo esperado perdón y es importante lo que el compañero preguntaba acerca del tiempo creo que dependerá de la complejidad de la labor encomendada si yo voy a indicar al menos para el caso de mi curso cuánto tiempo después van a tener la realimentación como tiempo máximo usualmente será semana y media cuando mucho perdón con ese tema la plataforma trae en uno de los bloques la hora de donde uno está y la hora del servidor deben basarse en donde diga hora del servidor ¿hay alguna otra pregunta? ¿no hay alguna otra pregunta? ¿otra pregunta? Gracias. Gracias. Gracias.